Saludos pequeños, les traigo un nuevo video y seguramente ustedes están esperando mucho esta película, traigo los cascos, bueno los audífonos, les traigo un greñero loco, no me he cortado el cabello, pero eso no es lo interesante, lo interesante es de lo que les voy a comentar y es la película de como entrenar a tu dragón 3, así es que vamos a comenzar con la polémica que ya había hablado y con lo que vamos a poder encontrar dentro de esta película, así es que comencemos. Pues si pequeños, si algunos de ustedes vieron mi video en donde hablé sobre la polémica que había causado la película de como entrenar a mi dragón 3 en la comunidad LGBT, X y Y y Z, pues bueno, recordarán todo ese antecedente, si no déjenme hacerles un pequeño resumen de la noticia, resulta ser que la gente se estaba quejando porque querían que le pusieran a chimuelo un dragón masculino y que la pareja fuera gay y entonces la gente empezó a brincar porque cómo vas a poder eso, que es para niños, que no habla, y la comunidad LGBT empezó a gritar porque si debías meterlo y que no sé qué tanto, bueno, no toda la comunidad, sino parte de la comunidad es la que se estaba quejando al respecto. Al final de cuentas no hicieron nada, pero sin embargo se nota que el director de Void, que todos sabemos también que es abiertamente gay y le encanta meter estos guiños. Desde un principio en que vemos cómo entrenar a tu dragón 1, vemos todo este antecedente que tiene y en cómo entrenar a tu dragón 2 lo confirmamos cuando uno de los personajes se declara abiertamente gay, que es Bocón. Bueno, así le pusieron en México, no sé cómo le habrán puesto en algún otro país. Bocón es un personaje que es gay por varias insinuaciones que hace dentro de la segunda parte, pero en esta tercera parte nos confirma realmente que este personaje es completamente y absolutamente gay, debido a que hay otro carácter, o hay otro carácter, otro personaje importante dentro de la saga que apareció en la segunda parte de cómo entrenar a tu dragón que se llama Erneth, este personaje que era el villano cazador de dragones que al final de cuentas se hace amigo también de la comunidad, bueno, del reino de vikingos en donde habita Hippo y todos los dragones, se hace amigo de ellos y en esta tercera parte vemos que hay como una cierta afinidad entre Bocón y este personaje. Durante toda la trama vemos que comparten algunos gustos, comparten algunas cosas y por ciertos indicios y por ciertas menciones que también hace, obviamente nos damos cuenta de este personaje. Les digo, cómo entrenar a tu dragón si es una historia para niños muy bien narrada, muy bien contada y esto es lo excelente, que no necesita ser políticamente correcta o incluyente para que te des cuenta de todo lo que hay detrás de esta trama, no solamente como niño sino como adulto. Digo, desde el principio en que vemos que el personaje principal pierde una pierna junto con su dragón que pierde una parte de ala y no puede volar, esta manera de platicarte las cosas es un poco cruda, pero es un poco de superación y para que los niños entiendan y es un buen mensaje que está dando el director de Avoid. ¿Por qué? Porque al momento de que él pierde la pierna, obviamente Hippo tiene que darse cuenta que no depende solamente de una extremidad y que su intelecto y que su capacidad lo puede llevar mucho más allá y junto con este pequeño dragón que es el Furia Nocturna, este Chimuelo que le pusieron en México a Tootless, que le pusieron en Estados Unidos pues se da cuenta de que ellos juntos al final son amigos y pueden lograr lo que sea intenta buscar en diferentes lugares más dragones para poder rescatarlos seguramente si tú eres fanático de la saga pues ya viste también todas las series y las pequeñas minipelículas que existen dentro de la plataforma de Netflix si no te recomiendo que las veas porque hay unos capítulos muy interesantes como el de este el libro de dragones en donde te hablan de todos los dragones vamos a ver nuevos dragones en esta tercera entrega vemos a Furia Luminosa que viene siendo la pareja de del Chimuelo aquí la vamos a llamar la Chimuela como quieran llamarla vamos a la Chimuela y al Chimuelo y vemos a un nuevo villano que está mucho más allá de los villanos que habíamos visto ya dentro de esta saga de cómo entrenar a tu dragón este villano es prácticamente como Hippo también es un creador, también es un, bueno no científico sino también es alguien imaginativo en cuestión de armas y entonces se nota la rivalidad en que va a tener Hippo con este personaje no se nota la rivalidad que tiene Hippo con este personaje al momento de que le estás viendo porque ambos son inteligentes entonces en lo que uno ya de un paso Hippo también ya sabe hacia dónde va a ir este personaje así es que Hippo lo que pretende hacer después de conocer a Grimmel Grimmel el Grimoso se llama el personaje malo después de conocer a Grimmel el Grimoso y que lo amenaza de que si no le entrega su furia nocturna él va a acabar con todo el pueblo que tienen de vikingos entonces Hippo lo que hace es tratar de encontrar el mundo oculto de los dragones en donde todos los dragones nacen en donde todos los dragones viven en paz para poder llevar a su pueblo hasta ese lugar y que sigan cuidando de los dragones una serie de acontecimientos obviamente va a suceder en el que se van a dar cuenta de que convivir dragones con humanos podría ser muy peligroso para la especie dragón más que nada porque podrían seguir en peligro mientras alguien sepa de su existencia es la película triste si te va a hacer llorar al final vemos varias etapas de Hippo que esto es lo que me gustó porque lo vemos desde chico bueno en algunos flashbacks lo vemos en la edad que tiene actualmente y vemos a un Hippo adulto también estoy tratando de evitar los spoilers como siempre quiero que lleguen limpio a la hora de que vayan a ver la película pero en cuestión de imagen si se generó una mejora en cuestión de diseño de imagen de cada uno de los personajes y de cada uno de los elementos que ves es más hay una escena en donde va volando Hippo con chimuelo y están pasando por un océano y ese océano se ve tan real que no supe distinguir entre animación o realidad entonces no sé si pusieron una imagen de fotografía real sobre la animación de Hippo y chimuelo volando o si fue generada completamente por computadora de lo realista que se llega a ver vemos colores neones vemos escenas de batalla bueno vemos algunas batallas desde el principio ya vemos una batalla y te empieza a enganchar la película quizás tenga una narrativa muy lenta para un pequeñín pero al final de cuentas lo termina convenciendo porque digamos que estos diálogos lentos son muy pocos al final de cuentas la guerra y todo lo que te quiere dar el mensaje que te quiere dar a entender la película que te quiere dar a entender el director llega a ser captado les digo sin utilizar mucho el recurso de lo políticamente correcto y de lo incluyente logra meter estos temas sin que te sientas forzado a estarlos escuchando o a estarlos viendo te habla sobre el empoderamiento de la mujer de una manera tan sutil y tan bonita que dices tú tienes razón el fuerte del hombre siempre ha sido la mujer detrás y siempre ha sido esa mujer la que te va a apoyar y la que te va a decir vas bien sigue adelante y tú eres solo y somos pareja y nosotros mismos vamos a salir adelante de alguna manera entonces esta película sin duda tiene a todos los personajes que ya conocemos de la saga de cómo entrenar a tu dragón los nuevos que se incluyeron en la segunda película tiene romance tiene acción tiene mucha nostalgia al final si te va a sacar una o dos lagrimitas yo la verdad si le lancé las dos lagrimitas a la película porque si está muy chida se decía que esta iba a ser la última de cómo entrenar a tu dragón pero yo le veo más potencial y veo que deja una puerta abierta a que posiblemente vayamos a tener ay perdón a que posiblemente vayamos a tener o una serie o algún tipo de miniclips o minipelículas como lo han estado haciendo dentro de la plataforma de Netflix por parte de cómo entrenar a tu dragón no pueden matar esta franquicia si esta es una de las franquicias más bonitas ganadoras de Oscar seguramente bueno este año no creo que esté nominada pero seguramente la van a nominar en algún momento pongan mucha atención a la hora de que están viendo la película vean el detalle del reflejo de los ojos dentro del chimuelo porque es simplemente sensacional como ves todo el reflejo de la persona con la que está hablando del fondo que hay y ver esta esta parte divertida de la conquista entre furia luminosa y el furia nocturna es también sublime y espectacular aunque a mi me genera una duda cuando logran ellos encontrar el mundo oculto de los dragones por ahí este vemos a todos todos tipos de dragones los vemos ahí y vemos otros furia luminosa no solamente la chimuela es la única que existe en ese en ese mundo existe otra chimuela también quienes son la pareja de los furia nocturna o sea no existía un furia nocturna femenino los furia nocturna solamente eran masculinos mientras que su contraparte que son los femeninos son la furia luminosa entonces los únicos que se extinguieron fueron los macho quiere decir que furia nocturna chimuelo es el único que existe ya en su especie pero furias luminosas existen más bueno según lo que estamos viendo en la escena en donde vemos a los demás dragones la película está pronto estrenarse pequeños véanla en el cine porque disfrutar en la pantalla grande y ver todo lo que está sucediendo todos los escenarios posibles que vemos dentro de la película de cómo entrenar a tu dragón 3 están sumamente muy detallados y están perfectamente como para que la arruines viendo en tu casa en 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 pirata la verdad pequeños no seamos no seamos así cuando vemos este tipo de producciones este o cualquier otro tipo de producciones no las veamos pirata porque al final de cuentas tú eres uno de esos que se termina quejando y diciendo es que la película es bien mala pues sí wey es mala porque la estás viendo pirata y no estás viendo todos los detalles que tiene la pinche película ni estás viendo todo lo que puedes escuchar dentro de ellas así es que pequeños preferentemente háganlo o sea no lo digo porque no haya visto yo piratería yo la he visto yo he visto piratería también cuando las películas no llegan al cine pero cuando están en el cine yo voy y la veo y después trato de comprar el blu-ray o el dvd también para tenerlo y para seguir disfrutándola porque esa es la calidad que te mereces y que se merecen tus pequeñines véanla en el cine pequeños disfrútenla mucho este déjenme sus comentarios si tú también estabas esperando esta saga yo en lo personal si me considero un fanático del chimuelo aunque se oiga tan mal porque es como medio albur yo venía platicando con un amigo sobre esto voy a la tienda y de repente le digo a la dependiente en cuanto esté el chimuelo obviamente me va a soltar una cachetada por decirle cuanto tiene el chimuelo o sea en México yo creo que no le pensaron tan bien ese nombre se les olvidó que somos demasiado albureros y que al momento de que llegaríamos a comprar ese dragón este alguien tendría que morirse de la risa o no aguantarse la burla pero en fin vayan a pequeños vayan al cine disfrútenla déjenme sus comentarios no se les olvide importantísimo darle like y nuevamente como todos los videos voy a agradecer a todos ustedes que se toman la paciencia de tanto de compartir el video como de esperarse durante los comerciales porque gracias a ustedes es como estamos siguiendo y le estamos echando ganas para seguir dentro del canal así es que pequeños nos vemos en otro video adiós chau 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 ¡Gracias!